Usuarios en redes sociales que asistieron al concierto de Romeo Santos en el Estadio Cuscatlán denunciaron una serie de inconvenientes en la logística del evento que generaron disturbios al momento del ingreso. Los problemas en el acceso se dieron por el ingreso a Mesa Platinum y VIP con el mismo acceso que platea. Algunos de los asistentes saltaron la verja y otros presionaron hasta que fue abierta, generando caos dentro del estadio minutos antes del show del bachatero. De acuerdo con los asistentes, los problemas se iniciaron debido a que los organizadores habilitaron un solo ingreso al estadio para todas las localidades. Otro de los inconvenientes fue fallas en el sistema de boletería, lo que generó desesperación en los asistentes. El concierto dio inicio alrededor de la medianoche, cuando finalmente se solventaron los problemas.